que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review y en esta ocasión les traigo a starscream ghost de la serie henkey de takara tommy si señores me lo conseguí aquí lo tenemos y créanme que está genial 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 no puedo esperar qué pasa lo que está pasando qué fue eso me están fallando las luces aquí está muy oscuro no me gusta esto bueno esto me pasa de repente bueno ya llegó la luz y esto nada más me pasó alguna vez y fue cuando cuando llegó starscream aquí a la en paquetería bueno y demasiada luz tal vez vamos a bueno probando 23 cosa vamos a ver qué se puede hacer ok plástico transparente si starscream viene en un plástico transparente que es bastante no sé si es acrílico pero es un plástico duro cosa que provoca que las articulaciones tengan bastante roces y desgastes esto ya lo he mencionado en algunas varias ocasiones el plástico agulado este provoca que haya menos desgaste de los de los plásticos bueno en un segundo por favor a ver así ok vemos que viene es bastante agradable que crean el tacto es sólido no se siente corriente y pues nos trae obviamente la remembranza a la caricatura cuando reaparece después de haber muerto en la película los detalles de pintura pues son escasos pero son los necesarios para para hacer de un plástico transparente a starscream si los detalles en color los podemos ver por todos lados y se ve bastante bastante bonito la punta pues es de es de goma igual que los demás seekers y pues goma blanca no semi traslúcida ahí se ve ok viene también con sus ahí perdón viene también con sus armas que también vienen en un plástico traslúcido al igual que los misiles misiles y pues vamos a ponernos a las de acá ya conocemos todos a estos estos moldes de los seekers y vienen bastante bastante bonitos aquí podemos ver con más detalle al starscream si muy 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 padre a ver esta va a ser foto para ahí está te mueve mucho esta va a ser foto para el thumbnail yeah no te muevas bueno estoy haciendo mucha emoción vamos a transformarlo y rápidamente ya conocemos la transformación de estos señores seekers transformando la vida es mejor transformando ahí ahí a ver para adelante ok los brazos brazos out brazos out brazos out cabeza ahí ok enseño la cabeza dónde estás starscream deluxe denme un segundo ok ahí la llevamos y ahorita vamos a explicar algo con estos plásticos que está interesante que está interesante estas estas figuras ya conocemos eh bien conocidos por nosotros eh de las series lucky draw lucky lucky draw suelen suelen sacar series perdón ediciones especiales traslúcidas de muchas de las figuras en su mayoría en su mayoría tanto traslúcidas eh ya se me rompió la uña por sacar el intentar sacar el puño este ah denme otro segundo ya quedó ay bueno es muy conocido por nosotros que las figuras lucky draw salgan en ediciones transparentes así como serie figuras en cromo dorado o de oro en esta ocasión en esta ocasión Takara nos trajo esta edición especial eh y para fortuna de los que quieran hacerse de esta figura si mal no recuerdo aún está en venta en big bad toy store y pues esa tienda es asidua de muchos coleccionistas que conozco así que si quieren aprovechar que aún está en venta pues lléguenle y pues aquí está señores star screen vamos a ponerle la luz por atrás así cole a poco no está está muy bueno aquí está aquí se ve la transparencia está muy muy bonito eh la verdad yo si me asusto si me lo encuentro en la noche la verdad yo si me asusto eh vamos a verlo de cerca eh nomás parece de cristal mientras no se me llene de polvo va a parecer cristal eh la verdad es que se ve muy muy bonito eh ahora tal vez sea muy repetitivo pero estas figuras por ejemplo eh en esta parte de aquí eh esta esta unión es de dos dos piezas de 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 plástico de plástico traslúcido eh es tan duro este plástico que el roce de una con otra va en un momento dado a a hacer un desgaste eh si se dan cuenta las piernas los los muslos no son de plástico traslúcido así mismo el plástico que va adentro de la de la pierna que que ese mismo plástico es el que entra si aquí lo vemos ahora esto porque pues para que este plástico no tenga no provoque un desgaste en el en la pieza eh que si es traslúcida y pues obviamente es para eh evitar ese desgaste lamentablemente pues no se puede poner tanta pieza de ese tipo pues lo que se intenta con esta figura que se traslucida en en toda la totalidad posible si vamos a hacerle un un zoom ahí lo vemos wow 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 a poco no está genial ahí está parece de gelatina jeje aquí en la pantalla se ve como si fuera de gelatina bueno eh consiganselo la verdad es que está muy bonito muy bonito muy bonito pues no tengo más que decir que gracias este fue trooper y este fue starscream ghost eh se me hace que están volviendo a pasar cosas extrañas aquí bueno creo que no ok este nos vemos en la próxima este fue trooper señores y este fue starscream ghost eh de la línea henkey de Takara nos vemos en la próxima si les gustó el vídeo voten por él rólenlo con sus cuates y nos vemos a la próxima bye ah ah caray ah 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 ya la dio miedo no 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 Gracias por ver el video.